Yo sé, para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De quererme beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calmo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría el mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Y no dejes más que hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien, mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Tapa, endulzame el oído Suelta el teléfono Sé tu mano conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te da calor Pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Estás más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Tapa, endulzame el oído Suelta el teléfono Sé tu mano conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de aguasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te doy calor Pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío Que el mes de enero Pido calor Y no des más que hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien, mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser poeta Pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero trato de arreglarlo Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de guasalada Bebo y no me calo a nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres Cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te da calor Pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh Para obtener más de ti Porque no quieres Cuando yo quiero Estás más frío Que el mes de enero Pido calor Y no des más Que hielo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber Estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Ah, 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 ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Tapa, endulzarme el oído Suelta el teléfono Hace tu mano conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Ah, ah Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón Que no reacciona No quiero intentarlo Con otra persona Ah, ah, ah Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Espérenme, desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría en mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención No hay que ser poeta Para endulzarme el oído Suelta el teléfono Sé tu mano conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón Que no reacciona No quiero intentarlo Con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres Cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te ve calor Pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Para obtener más de ti Porque no quieres Cuando yo quiero Estás más frío Que el mes de enero Pido calor Y no ves Más que hielo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Estás para endulzarme el oído How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the fly Solta el teléfono Solta el teléfono Solta tu mano conmigo Sé que está bueno Pero mucho más buena Estoy yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría Estás más fría en mes de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Y así no sé por qué De ti, ¿por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, estás pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo No sé de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber Y en la copa vacía, y una copa vacía ganas de más queriendo beber y una copa vacía hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero está más frío que el mes de enero pido calor y no des más que hielo hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía siempre estás ocupado con tanto negocio te haría bien mi amor un poquito de gozo relájate aquí en la sofá y dame tu atención no hay que ser poeta para endulzarme el oído suelta el teléfono hace tus manos conmigo sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía como si no sintieras nada ahora me miras tan diferente yo no sé por qué y yo nadando encontré la corriente metiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona reanimando un corazón que no reacciona no quiero intentarlo con otra persona hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía tus besos son de agua salada bebo y no me calma nada te espero y me desilusionas y así no funciona pero no quieres cuando yo quiero estás más fría el mes de enero te doy calor pero tú siempre hielo oh 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 hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más queriendo beber y una copa vacía ah 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 Gracias por ver el video.